Hola a todos, yo soy Giancarlo Sánchez, director del área de Lengua y Literatura y los invito a la fiesta de la lectura en la Unidad del Pacífico. Nosotros vamos a hacer algunas intervenciones a través del canal que yo manejo, el Bunker Literario, a través de YouTube. Y con el mismo nombre, a través de Facebook e Instagram, es compartir pequeños encuentros, pequeñas reflexiones sobre temas literarios o sobre temas que engloben al concepto de leer. Entonces, nosotros vamos como profesores de la Unidad del Pacífico, del área de Lengua, a hacer algunas intervenciones para poder recomendar a la comunidad digital que lean. Sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo una importante actividad que nos facilita un poco la comprensión de toda esta situación es la lectura. El placer de leer como la necesidad propia de leer nos conlleva a hacer un esfuerzo constante para tratar de comprender la realidad en la que nos encontramos. Hay libros que se pueden recomendar en función del contexto actual, como La Peste de Albert Camus, por ejemplo, entre otros tantos, o el ensayo sobre la ceguera. Entonces, más allá de recomendarles un libro específico, mi función va en recomendarles algunos en el video de hoy, en el corto de hoy. Yo estaba leyendo el diario de un escritor de Fyodor Dostoyevsky, y entre la lectura del diario me encontré algo impresionante, o al menos algo que me llamó la atención a mí, porque hacía una crítica a la novela Ana Karenina de León Tolstoy. Ana Karenina es una de mis novelas favoritas, la leí hace como ocho años. La idea de Ana Karenina es una obra universal, realmente es una obra maestra de León Tolstoy, uno de los gigantes de la literatura universal, y además que la publica en tiempos donde Dostoyevsky estaba escribiendo su diario, donde ya había consagrado su trayectoria literaria, ya era un autor reconocido. Entonces, lo que hace Dostoyevsky en ese contexto, es criticar a un personaje, quizá el personaje que uno más admira dentro de la novela del escritor ruso León Tolstoy, Levin. Levin es quizá el personaje con el que uno más se puede encariñar dentro de la lectura de Ana Karenina, del escritor León Tolstoy, del genio León Tolstoy. Pero para contextualizar un poco a lo que iba, y a la recomendación donde va. Esta novela, Ana Karenina, es publicada en un contexto bastante azaroso, donde Rusia se mostró un poco compasiva con unos habitantes que estaban siendo oprimidos por los turcos. Era una situación rusa, por lo tanto, podríamos decir, entre comillas, que a Rusia no tenía por qué importarle. Pero el pueblo ruso empezó a manifestarse en beneficio de estas personas, que eran cristianas, que eran buenas personas y que estaban sometidas por los turcos. Resulta pues que un comentario de Levin dentro de la novela Ana Karenina, llamó la atención de Dostoyevsky. Dostoyevsky admira profundamente a Tolstoy. Estamos hablando del año 1877, más o menos entre los meses de julio y agosto. Entonces, cuando León Tolstoy publica su novela, Dostoyevsky es uno de los primeros en comprarla y uno de los primeros en leerla y comentarla. Y ya en su última parte, algo le impresiona y le impacta a Dostoyevsky. Y es un comentario de Levin. Y utiliza al personaje de Levin dentro de su diario para hacer una crítica fuerte al autor. Es decir, es una crítica muy, muy estelograda, muy específica a León Tolstoy, pero utilizando a Levin. ¿Y qué es lo que dice de Levin? Pero, ¿acaso el propio Levin no predica y manifiesta el mismo simplismo, el mismo sentimentalismo europeo? Nuestros soldados matan turcos en la guerra, en combate leal. No para vengarse, sino simplemente porque no hay otra manera de arrebatarles sus infames armas. Y lo mismo sucedía el año pasado. Si no les quitaran las armas y, para no tener que matarlos, se retiraran, al momento volverían a cortarle los pechos a las mujeres y a sacarle los ojos a los niños. ¿Qué hacer entonces? ¿Dejar que sigan sacando ojos con tal de no matar a ningún turco? Pero eso supone una perversión de los conceptos. Eso es caer en el sentimentalismo más estúpido y grosero. Eso es de un simplismo desaforado. Eso representa una perversión total de la naturaleza. Además, el soldado que está obligado a matar al turco arriesga su propia vida y se expone a sufrir torturas y tormentos. ¿Es que el pueblo ruso solo se ha levantado en armas para vengarse y matar? ¿Y cuándo se ha visto que socorrer a personas que están siendo masacradas y exterminadas en distritos enteros, a mujeres violadas y a niños que no tienen a nadie en el mundo que los defienda, ¿cuándo se ha visto que eso se considera una acción grosera, ridícula, casi inmoral, y que se atribuye a sed de venganza y de sangre? ¿Y semejante insensibilidad va de la mano del sentimentalismo? ¿Acaso el propio Levin no tiene un hijo pequeño al que quiere con toda su alma? ¿Es que no se convierte cada sesión de baño del pequeño en un acontecimiento en toda la casa? ¿Cómo no sangra su corazón cuando oye y lee esas noticias de matanzas masivas, de niños descalabrados que se arrastran junto a sus madres violadas, asesinadas, con los pechos cortados? ¿Eso sucedió en una iglesia búlgara, donde se encontraron 200 cadáveres en esas condiciones después de que la ciudad fuera saqueada? Levin lee todo eso y se queda meditabundo. Kitty está hoy de buen humor y ha comido con apetito. Hemos bañado al niño, que ya empieza a reconocerme. ¿Qué me importa a mí lo que pasa en el otro hemisferio? No se da ni puede darse un sentimiento espontáneo por los esclavos oprimidos. Por eso no siento nada. ¿Es así como termina Levin su epopeya? ¿Es a él a quien el autor quiere presentarnos como modelo de hombre honrado y justo? Los hombres, como el autor de Ana Karenina, son los instructores de la sociedad, nuestros instructores. Nosotros no somos más que sus discípulos. Pero, ¿qué es lo que nos enseñan? De esta manera, Dostoyevsky, utilizando tanto la parodia, la ficción y la realidad, hace una crítica a los sistemas de poder y a las clases sociales altas en Rusia, representadas por Tolstoy. Recordemos que Dostoyevsky viene de una especie de clase media, donde va entre la miseria y la popularidad y entre la aceptación, que después ya se convertiría en clásico al final de su vida y obviamente después de su muerte. Pero para ese entonces, Dostoyevsky es un periodista activo, que busca más bien reconocer en Rusia los espíritus propios del pueblo ruso, que después llegarían a concretarse con el pasar de la historia. Bueno, Dostoyevsky no solamente es crítico con Tolstoy a través de esta estrategia, de utilizar a un personaje ficticio para criticar a un ser real, y sobre todo en un contexto real. Porque la matanza que ustedes escucharon, en realidad ocurrió. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, Diario de un escritor de Dostoyevsky, les recomiendo las obras de Dostoyevsky, les recomiendo Ana Karenina de León Tolstoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!